Fui alertado por vecinos y vivo muy cerca de acá de mi gimnasio. Cuando me apresoné en el gimnasio encontré todos los vidrios rotos del frente y personal policial de consigna. ¿Es casualidad que haya ocurrido esto en su gimnasio pocas horas después de una pelea entre dos entidades supuestamente antagónicas del taekwondo? Yo no puedo ni afirmar ni negarlo ni tengo pruebas como para relacionar las cosas pero realmente es preocupante lo que pasó porque yo tengo una pérdida muy importante en cuanto a mi estructura de local. ¿Qué pasó puntualmente el sábado a las 11 de la mañana en la sede de la Confederación Argentina de Taekwondo en Escalabrino Ortiz? Fui porque yo soy el vicepresidente de la Federación de Capital y bueno me apresoné al lugar con una abogada y otros directivos de la Metropolitana y a reclamar unos certificados que se adeudaban. ¿A partir de ahí qué pasó? Bueno, fuimos agredidos verbalmente. Hubo una pelea, comenzó una disputa y terminó una pelea. ¿Cómo sigue la cosa? Porque parece que va a mayores. Usted no quiere ligar aquel hecho con este, pero evidentemente hay una escalada de violencia interna. Yo no creo que esto llegue a mayores, es más, apelo a que los taekwondistas nos reunamos, tengamos un entendimiento porque además nos conocemos hace muchos años y hemos practicado muchas veces juntos, algunos somos condisípulos, ya que son dos los grandes maestros que trajeron este arte a la Argentina y realmente para mí personalmente es un hecho muy avergonzante, ya que yo soy discípulo de uno de los profesores que trajo el arte a la Argentina.